Bueno, Francisco Rolón recién llegado de Chile, hoy una lucha de 4 contra 4, ¿cómo está? Con calor, cansado, golpeado, pero acá con mi amigo Ricky, lo importante es que dimos una elección, ¿no? A esos chicos les falta mucho, y a otra gente de otro lado también, porque no... A los que se quieran meter con nosotros les falta un montón, eso también. Bueno, Rojas de vuelta al triunfo, porque había tenido algunos traspíes seguidos, así que el equipo de Monarca, que incluye a estos dos que estamos acá hablando, Rolón. Sí, y Erickan por ahí, pero vamos a estar pasando, estamos supervisando todos. Sí, acá veo que están ahí con los apuntes, todos nos están viendo también del programa que vale de Chile. ¿Cómo te fue en la gira, acumulando experiencia internacional? Bien, lamentablemente con dos derrotas, no importa lo importante ahora es la victoria de hoy, es lo más importante, y las victorias que van a venir en los próximos meses, ya sea en octubre, ya sea en noviembre, ya sea en diciembre, o porque por ahora, ahora mismo, por ahí, si queremos, entramos y le ganamos a Lidia. ¡Seguro! Decime la verdad, ¿no te dio ganas de tironearle el bigote al fronco? Lo hice, lo hice. Lo hiciste, ¿no? ¿Cuánto lo van a ver a la noche? Sí, no. Me imaginaba. Yo no tengo nada que decir acá a mi amigo. Estamos haciendo negocios, como corresponde. Bueno, entonces, remarcamos entonces el triunfo de hoy de los Monarcas contra el Dojo Squad. Exacto. Bien enterrados quedaron. Bueno, fantástico. Bueno, muchas gracias, ¿eh? Nos estamos viendo.